Con el propósito de rendir homenaje a aquellos que se vieron forzados en dejar su país natal y hacer de México su hogar, fue inaugurada en el Museo Archivo de la Fotografía la exposición México Ciudad Refugio, a 40 años del exilio argentino. A través de más de 150 piezas en diversos formatos, como fotografías, publicaciones, objetos y documentos reunidos por la comunidad argentina, se narran los acontecimientos políticos, económicos y culturales que ocurrieron tanto en México como en América Latina y el mundo, previo y durante la época del exilio. Creo que esta exposición es para no olvidar, para aprender de esa historia y que no nos vuelva a suceder estas historias. Está muy bien migrar, es el derecho, podemos vivir en cualquier parte del mundo, tener todos, tener el derecho a todos los derechos, pero por deseo, por decisión, por convicción y no porque alguien nos hizo violentamente migrar. Bajo la curaduría de la fotógrafa Valentina Ziniego, la exposición fue organizada por autoridades de la Ciudad de México, la Embajada de Argentina en México, la Fundación para la Democracia y diversas organizaciones más. México Ciudad Refugio, a 40 años del exilio argentino, permanecerá abierta al público hasta el próximo 1 de junio. Con información de Juan Carlos Castellanos Atos casos económicos, e imágenes de Enrique Romero, Notimix. fa